Hola amigas y amigos, estamos aquí con la Osmo Pocket Intentando hacer un vídeo, hacía tiempo que no hacía un vídeo con la Osmo Pocket Ha habido un par de actualizaciones desde el último vídeo que grabé con esta cámara El verano está llegando a su fin y he decidido venir aquí a esta zona del río del lima que está aquí de lado y voy a hacer unas simples tomas sencillamente para ver cómo graba esta cámara, si sigue siendo tan buena como nos cuentan por ahí por la web y de paso para inmortalizar un poco, pues un poquito esto que como es un día laborable normal por la mañana pues hay poca gente y se puede grabar el paseo sin nadie que se ponga en medio aunque parece que cuando empiezas a grabar un vídeo empieza a salir gente por todos los sitios pero bueno, vamos a intentarlo No. 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 ¡Gracias! 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 Aquí alante veis un montículo de piedras y a la derecha, al todo de la imagen, hay un pajarito no sé si era una garza no sé si se podrá ver muy bien en la imagen del vídeo pero vamos, que al lado de Snow Pocket se ve bastante bien o sea, que yo la veo aquí bastante live y veis un montículo de piedra que le gusta tanto a la gente hacer y allí delante está la garza mislita ahí tenéis los rayos del sol que nos rompen totalmente la imagen no tenemos un filtro ND de 32 ni de 64 que muchos youtubers dicen que no hace falta para nada los filtros ND 8, 16 y 4 son los optimales para grabar vídeos yo pienso que hasta 128 se pueden usar pero bueno, cada uno por los sitios ¿vale? estoy grabando en FPV en First Special View más que nada porque me interesa que salga la imagen más o menos sin mucho movimiento no estoy caminando como el gato ni como el ninja estoy caminando normal pienso que la Osmo Pocket estabiliza muy bien no hace falta que caminemos muy y los baches que piso seguimos así y lo que vamos a hacer ahora va a ser un un timelapse hasta que vimos aquellos paseritos que no se haya que no se haya Gracias por ver el video.